Como pueden escuchar ya está sonando la segunda carpeta, esto significa que automáticamente detectará las canciones. Muy buenos días tardes sonos y gente de youtube, en esta ocasión a pedido de un suscriptor les enseñaré a como escuchar músicas en nuestro JBL a través de una memoria USB, para este tutorial estaré utilizando dos carpetas para que aprendan a cambiar las canciones, la primera son canciones normales, estas tres canciones seleccioné para poder diferenciar con la segunda carpeta, cabe aclarar que no estoy utilizando 100% canciones normales ya que no quiero que me salte el copyright, la segunda carpeta son prácticamente las canciones que utilicé en algunos vídeos míos, una vez dicho esto podemos empezar, lo que haremos será dirigirnos a equipos, ahora conectaremos nuestra memoria USB, en mi caso en mi pendrive existen muchos archivos así que lo formatearé, cabe aclarar que no es necesario formatearlo si no quieren, para formatearlo simplemente presionaremos clic derecho y luego en formatear, asegúrense de que esté en FAT32 predeterminado, luego presionaremos en iniciar y en aceptar, ya finalizó el formateo, ya no tengo ningún archivo, ahora lo que haremos será enviar nuestras canciones a la memoria USB, por si no saben simplemente busquen la canción o el archivo que quieren enviar y arrastranlo al pendrive, el otro método es presionando clic derecho encima del archivo, presionaremos en copiar y luego en pegar, así de fácil es enviar un archivo a la memoria USB, asegúrense que las canciones sean de tipo mp3 para que el JBL lo detecte, por último también me enviaré esta carpeta para que sepan como el JBL lo reproduce, y bueno aquí ya terminamos de grabar las canciones en la memoria USB, ahora les enseñaré de cómo reproducirlo en el JBL, aquí ya tenemos nuestro pendrive con las canciones que grabamos, y también tengo el JBL modelo Charge 2+, que ya había hecho un tutorial de esto, lo que haremos será encender, y luego presionaremos en este botón para colocar la radio, una vez que esté en emisora o en radio, que lo notaremos con este sonido más o menos, insertaremos la memoria USB, que automáticamente empezaría a reproducirlo, para cambiar simplemente presionaremos en el botón de más, tal como lo estoy haciendo, ponen el botón de menos para retroceder, ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Como pueden escuchar ya está sonando la segunda carpeta Esto significa que automáticamente detectará las canciones Ya sea que estén en cualquier carpeta Y bueno, espero que les haya servido Hasta aquí el video de hoy Si te gustó, si te sirvió dale like, comparte y suscríbete para más contenido Cualquier consulta o si no entendieron algo me puedes escribir en la caja de los comentarios Como también así si necesitan de alguna otra indicación útil Abajo encontrarán mis redes sociales por si quieren pasar a dialogar un poco conmigo También ya fuimos habilitados con el botón de miembro del canal por si quieren apoyarme un poco Eso fue todo, hasta luego